¿Qué es la psicóloga de los recursos humanos? ¿Qué es la psicóloga de los recursos humanos? ¿Qué es la psicóloga de los recursos humanos? Este trabajo, mi trabajo de recursos humanos es centralizado, ya que dependo del jefe, por decirlo de alguna manera. Nuestro contacto con los corredores generalmente es a final de temporada que se hacen los fichajes. Nosotros los ojeamos durante toda la temporada y nos ponemos en contacto con ellos, por lo que el proceso tradicional de selección de personal no se hace. Nosotros buscamos a la gente que queremos en nuestro equipo. Es un tipo de contacto directo. Aparte, cuando tenemos la plantilla cerrada, nuestros corredores que queremos, hablamos con otras personas por si están intentando colocar a chavales como relleno de equipo, pero que también se adecue a nuestras características como equipo. El contrato que se les realiza a estos corredores es un contrato de duración determinada. Porque generalmente son contratos de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre forman parte de nuestra estructura. Y luego ya, o si ha funcionado bien en el equipo, se les renueva el contrato y si no, pues es libre de firmar un contrato con otro equipo. También, generalmente, cuando son gente jóvenes o talentos que se les ven con gran proyección, intentamos hacer contratos de dos, incluso tres años, para que esa persona tenga la seguridad de que puede crecer con nosotros y de todo de sí. En este contrato dejamos bien claro cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen como corredores. O sea, cubre que se pongan malos, cualquier lesión, el equipo va a cubrirles y a aportar todo lo que haga falta para que eso se cure. Y también se le van a pagar todo el material y se le van a pagar todos los viajes y todos los hoteles. Los deberes como corredor que se les exige son todos los que son legales, ya de por sí que entran estipulados en un contrato, pero además se le va a exigir que si se le convoca una competición, tiene que llegar en el mejor punto de forma que pueda y que no dañe la imagen del equipo en ningún momento, ni a las marcas que colaboran con nosotros, ni a nosotros como estructura. Este proceso generalmente dura dos meses, el de hacer contrato y seleccionar a los corredores y después ya cumplo función de psicóloga deportiva para trabajar con el equipo y conseguir que los corredores den lo mejor de sí. Hasta aquí el vídeo, muchas gracias por su atención y espero haberme explicado lo mejor posible.